Los Ángeles, California Este corrido les traigo Pa' contarles una historia Que sucedió allá por Camtón Muy cerquita del Atlántico Y las rostras para ser un poco exactos El güero lo presentía No fue tanta su sorpresa Pues los sheriff y los narcos Atrás le seían la huella Ese día todo se le vino abajo Cuando tumbaron la puerta Pensaron que lo agarraron Con las manos en la masa Como no encontraron mucho Los dos a todos amenazaban Dijeron ya lo agarramos facilito Pero no les dije nada Música De las cosas que me duelen Que en mi familia ya estaba Música Si sabían que yo era el bueno Para que se lo llevaban Música Me dieron un golpe muy bajo Pero no me les rajaba Unos con tal de brincarme Y hacer unos cuantos pesos Música Vieron a la fiera herida Y se querían valer de eso Música Se metieron con la cola Entre las patas Pues no lograron su intento Música Las RK no son pa' siempre Esperamos su llegada Música Mientras se mantenga vivo Sigue viva la esperanza Música Al güerito como le echamos de menos Música Porque el güero aquí hace falta Música